Un accidente por alcance entre dos vehículos provocó el cierre total de la avenida Morón Esprieto a la altura de Venustiano Carranza al derribar un poste de la Comisión Federal con cables de 13.000 volts. El servicio de la favorita. El servicio de la mano atrás. Tengo que ir porque no te va a hacer la buena.